Iniciamos con Buscando la Voz del Verano Sí, Marcela, Buscando la Voz del Verano Hoy tenemos tres participantes Y oiga Marcela, ¿usted sabe dónde estamos el 4? ¿Usted sabe dónde estamos el 4? Claro que sí, en Relax, aquí por el Centro Comercial ¿Qué vamos a estar haciendo el 4 en Relax? El homenaje a Opo Marín El homenaje a don Opo Marín con grandes artistas Y con mucha gente y con su presencia desde su casita Así es que esté contentado con nosotros Porque la va a disfrutar, Marcelita